Somos diferentes Tenía un momento indicado a mi vida Y en un instante robaste mi corazón Me ayudaste a olvidar el pasado Y juntos comenzamos un nuevo amor Tenía una herida mortal en el corazón Y tú la sanaste, quiero darte para siempre mi vida entera Quiero estar contigo toda la vida Eres un ángel que Dios mandó a la tierra Para aliviar mi tristeza Eres la mujer que siempre soñé Eres más hermosa que las estrellas Siempre me demuestras cuánto me quieres Estando contigo me siento en el paraíso Eres lo mejor que me ha pasado Pues contigo no me falta nada Te quiero Música 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 Destruiste la tristeza que a mi me vencía Y me mostraste el camino hacia la felicidad Me diste motivos para vivir Y juntos probamos la miel de la felicidad Tú me escogiste para estar contigo Y ya nunca solo estaré Las noches frías han quedado atrás Juntos estaremos Juntos estaremos hasta la eternidad Eres un ángel que Dios mandó a la tierra Para aliviar mi tristeza Eres la mujer que siempre soñé Eres más hermosa que las estrellas Siempre me demuestras Siempre me demuestras cuánto me quieres Estando contigo me siento en el paraíso Eres lo mejor que me ha pasado Pues contigo no me falta nada Música 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 Cómo duele el día nublado, cómo el tiempo es tan pesado, porque a diario pienso en ti, que me invita el silencio, que me duelen los recuerdos, porque todo habla de ti, que delicia tu sensualidad, que locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto, cómo fue que tú dejaste de querer, y te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel, lo que duele así perder, lo que fue perfecto y acordado fiel, lo que me queda por decir, es cómo duele perder. Llegas especialmente para ti chaparrita, somos diferentes. Gasper Que pequeño seas el cielo, que humillante es el deseo, porque ya no estás aquí. Que sincero seas el frío, como hoy en mi sufrimiento, ya no sé lo que es vivir. Que delicia tu sensualidad, que locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto, cómo fue que tú dejaste de querer, y te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel, lo que duele así perder, lo que fue perfecto y acordado fiel, lo que me queda por decir, es cómo duele perder. Que delicia tu sensualidad, que locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto, cómo fue que tú dejaste de querer, y te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel, lo que duele así perder, lo que fue perfecto y acordado fiel, lo que me queda por decir, es cómo duele perder. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por más que lo intento, no te puedo olvidar GASPER Cuando no te veo, siento que te extraño A cada momento menciono tu nombre Son tus besos que me tiene loco Son tus ojos los que me cautivan Con una mirada me pones nervioso Y con tu sonrisa ya no sé quién soy Me has cambiado por completo ya Inspiras cada palabra mía La alegría de tenerte siempre a mi lado Tu ternura es la que a mí me he enamorado Solo quiero que me ames con mucha pasión Y cada suspiro es porque ella piensa en ti Amor, que suerte al encontrarte Un calor como el tuyo Es lo que yo buscaba Espero, con ansias tus caricias Que quieres que yo haga Si ya mi amor Es para ti Y para Mary Fer Y Yaretsi Yaretsi Cuando no te veo Cuando no te veo, siento que te extraño A cada momento menciono tu nombre Son tus besos que me tiene loco Son tus ojos los que me cautivan La alegría de tenerte siempre a mi lado Tu ternura es la que a mí me he enamorado Solo quiero que me ames con mucha pasión Solo quiero que me ames con mucha pasión Y cada suspiro es porque yo pienso en ti Amor, que suerte al encontrarte Un calor como el tuyo Es lo que yo buscaba Espero, con ansias tus caricias Que quieres que yo haga Si ya mi amor Es para ti Y para Julio César Y Omar Y llegamos para quedarnos Gasper Mira niña yo voy por ti No seas así No me ignores Me estoy muriendo de amor por ti Me envuelve a mí No demores Oh mi amor Lo siento y en iglesias I'm sorry, I'm sorry Pero yo no fue este gran error Mi dulce amor Voy, voy, voy Es una pena vivir sin ti Me envuelve a mí No demores Es una falsa vivir sin ti Aunque tenga mil Mil amores Oye mamacita, dame tu corazón Te lo regalo Te lo regalo Te lo regalo, nena Con una condición Que me des tu corazón Pero mamacita Lo que quiero esconder Por eso yo te canto Para que me puedas escuchar Y a ti yo te imploro Para que vengas hacia acá Y la nira se canta De ti te quiero enamorar, baby De ti, de ti, de ti, de ti De ti me quiero enamorar, baby Mira niña Yo voy por ti Ven, vuelve a mí No demores Es una falsa vivir sin ti Aunque tenga mil Mil amores Soy el único mal que te quiere con amor Soy el único mal que te quiere con dolor ideal Mamita, ven, por favor, pero mira que Ay mamacita, lo que quiero es volver Soy el único mal que te quiere con amor Soy el único mal que te quiere con dolor ideal Mamita, ven, por favor, pero mira que Ay mamacita, lo que quiero es volver Oye mi amora Oye mi chola Oye mi nena Mira mi corazón Tu sangre y así Tu perdón Pero mamacita, lo que quiero es volver Mira niña Mira niña Yo voy por ti No seas así No me ignores Me estoy muriendo de amor por ti Ven, vuelve a mí No demores Y la familia Gómez Y ya llegó para ti Gásper El amor Es algo bello que es golpeas Sin darte cuenta Mujer Sabes bien Te di mi vida, te di mis besos Y ahora te alejas Mujer Yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas Y ahora te alejas sin decirme algún adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete Vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete 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 de aquí Vete No quiero verte Vete Por tus mentiras Vete Lejos de aquí Para mi carnalito Alex Yo recuerdo Aquellos días Aquellos días que tú Dejas sin decirme Dejas sin decirme algún adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete 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 de aquí Vete No quiero verte No quiero verte Vete Por tus mentiras Vete Lejos de aquí Y en Indianapolis La familia Vete 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 ¡Gracias! 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 No te negaré Que a ti cuanto te amo Yo sin ese ser Te juro que le extraño Y ese es Raúl Donde quiera que andes Somos diferentes ¡Gracias! ¡Gracias! Viene la, viene, viene la lírica bajando El tiempo está pasando Y mi mente poco a poco se está enredando Porque esas dos mujeres yo estoy amando Digo la verdad difícil es de explicarlo Con miedo de perder razón estoy cantando Quiero que sepan que no es fácil relatarnos Ya que en esta pena cuenta ya se están dando Que todo el tiempo con las dos se estuvo andando Y solitario quedaré Estoy enamorado de ti pero de ella también Es una confusión en mi alma y no sé cómo hacer No sabes que cuando estoy con ella quiero estar contigo Y cuando estoy contigo quiero que sepas que yo a ella nunca la olvido Dime cómo hacer para olvidar su amor No se siente bien pero es mi corazón No te negaré que a ti cuánto te amo Yo sin ese ser te juro que le extraño No te negaré que a ti cuánto te amo No te negaré que a ti cuánto te amo Cuando tú me besas estrellas yo te voy a amar Eres tú mi chica especial, eres una maquinita del amor Entre las estrellas eres tú la más especial, como no te voy a amar si eres lo que soñé Entre las estrellas eres tú la más especial, como no te voy a amar si eres lo que soñé Entre las estrellas yo te voy a amar, me dices que nunca me vas a dejar Somos diferentes Gasper Entre las estrellas yo te voy a amar, me dices que nunca me vas a dejar Que siempre soñaste con mi amor, eres una maquinita del amor Cuando tú me besas yo soy muy feliz, navegamos en el barco del amor Eres tú mi chica especial, eres una maquinita del amor Entre las estrellas eres tú la más especial, como no te voy a amar, me dices que nunca me vas a dejar Como no te voy a amar, como no te voy a amar, si eres lo que soñé Entre las estrellas yo te voy a amar, te dices que nunca me vas a dejar Que siempre soñaste con mi amor, eres una maquinita del amor Que siempre soñaste con mi amor, eres una maquinita del amor Lo Nuestro Es algo especial cada momento de mi vida Es porque ya pienso en ti y solo eres una muchachita Cuando dijiste que me amabas di en tus ojos la ilusión de amar Cómo evitar que tú te vayas y no te puedo olvidar Me enamoré de ti desde que yo te vi Con tu carita de niña buena Me has hecho tan feliz Y con tu loco amor Y con tus besos Me has retizado Hoy soy tan feliz Y es por ti mi amor Somos diferentes Gasper Música 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 Tu encanto es el que me enamoro, te extraño cuando no estas conmigo Quiero gritar que a ti te amo como a diario, lo haces tu Tus padres no se han dado cuenta que, que ya no eres una niña Ellos no pueden entender, lo que sentimos tu y yo Me enamore de ti, desde que yo te vi Con tu carita, de niña buena Me has hecho tan feliz, y con tu loco amor Y con tus besos, me has hechizado Hoy, soy tan feliz, y es por ti Música 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 Cada sentimiento que yo guardo en mi alma Cada pensamiento solo se trata de ti Tonto corazón, deja de insistir No quiero que sufra, ya no está aquí Todos los momentos que contigo yo pasé Junto con las caricias yo ya las olvidaré No te rogaré, no te lloraré Pues aunque lo niegue no te olvidaré Pasa el mes y te quiero más El tiempo no puedo cambiar Y no sé si puedo aguantar Porque sufrir yo no quiero más El amor que yo te tengo me es difícil de olvidar Yo no sé cómo lo hiciste mi amor, no puedo más Tonto corazón, deja de insistir No quiero que sufra, ya no está aquí Todos los momentos que contigo yo pasé Junto con las caricias yo ya las olvidaré No te rogaré, no te lloraré Pues aunque lo niegue no te olvidaré Somos diferentes Casper Cada sentimiento que yo guardo en mi alma Cada pensamiento solo se trata de ti Tonto corazón, deja de insistir No quiero que sufra, ya no está aquí Todos los momentos que contigo yo pasé Junto con las caricias yo ya las olvidaré No te rogaré, no te lloraré Pues aunque lo niegue no te olvidaré Pasa el mes y te amo más Porque el tiempo no puedo cambiar Y no sé si puedo aguantar Y es que a veces quisiera llorar Pasa el mes y te amo más Y no sé si puedo olvidar El dolor me puede acabar Porque sufrir yo no quiero más Pasa el mes y te amo más Pasa el mes y te amo Pasa el mes y te amo Música Cuando estoy entre mis sueños Volando entre las nubes Peleando contra dragones Soy el más valiente del mundo A nada soy vulnerable A nada Pero el despertar es muy cruel No puedo volar y no soy más valiente Que un ratón Pero tú, pero tú Haces que me sienta como en que sueño Por ti Soy capaz de volar Por ti Por ti Conocí el amor Por ti Por ti Soy capaz de pelear contra el mundo entero Y no le temo a nada Y no le temo a nada Y no le temo a nada Por ti Soy capaz de volar Por ti Por ti Conocí el amor Por ti Por ti Soy capaz de pelear contra el mundo entero Y no le temo a nada No le temo a nada A nada Somos diferentes Somos diferentes Pero el despertar es muy cruel Pero el despertar es muy cruel No puedo volar y no soy más valiente Que un ratón Pero tú, pero tú Haces que me sienta como en que sueño Por ti Por ti Soy capaz de volar Por ti Por ti Conocí el amor Por ti Por ti Soy capaz de pelear contra el mundo entero Y no le temo a nada No le temo a nada A nada Por ti Soy capaz de volar Por ti Por ti Conocí Conocí el amor Por ti Por ti Por ti Soy capaz de pelear contra el mundo entero Y no le temo a nada No le temo a nada A nada Por ti Soy capaz de pelear contra el mundo entero Y no le temo a nada No le temo a nada A nada A nada No le temo a nada No le temo a nada A nada No le temo a nada Estoy aquí en el rincón de este lugar Llorando me encuentro hoy Imaginando bellos momentos Que pudimos pasar Estoy aquí en el rincón de este lugar Llorando me encuentro hoy Imaginando bellos momentos Que pudimos pasar Ojalá que con el tiempo Sanen estas heridas Estoy sufriendo, estoy llorando, estoy penando Tal vez fue lo mejor El adiós que nos dijiste a los dos Las Vegas Para Lucy y Pablo Estoy aquí en el rincón de este lugar Llorando me encuentro hoy Imaginando bellos momentos Que pudimos pasar Ojalá que con el tiempo Sanen estas heridas Estoy sufriendo, estoy llorando, estoy penando Tal vez fue lo mejor El adiós que nos dijiste a los dos Ojalá que con el tiempo Ojalá que con el tiempo El adiós que nos dijiste a los dos Música 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 Somos diferentes Yo quisiera probar Esa linda boquita Yo quisiera besar No quisiera olvidar Esa mirada tuya Yo quisiera atrapar Esa hermoso cuerpo Y todo, todo lo demás Yo quisiera sanar Yo quisiera sanar Esas heridas tuyas Yo quisiera borrar No quisiera perder Ni un momento contigo Ni un momento contigo Yo quisiera olvidar Es inmenso amor que tengo Y mis sueños también Voy a robarte un beso Voy a robarte tu amor Voy a hacerte mi princesa Voy a amarte con pasión Voy a estar contigo siempre Voy a hacerte el amor Voy a abrazarte con mis manos Y nunca vas a escapar Música Juntos vamos a estar Para toda la vida Música Yo quisiera dormir Y en la mañana siguiente Que estuvieras aquí No quisiera olvidar Cuando te conocí Yo me quisiera acordar Es inmenso amor que tengo Y todo lo demás Voy a robarte un beso Voy a robarte tu amor Voy a hacerte mi princesa Voy a amarte con pasión Voy a estar contigo siempre Voy a hacerte el amor Voy a abrazarte con mis manos Y nunca vas a escapar Cuando será el día Que pruebe las mieles de tu cuerpo Y de tu amor Te quiero solo para mí Quiero estar a solas contigo Para quemarme con el fuego de tu pasión Meương está de tu amor Y de tu amor Tú te quería R genau lo demás Y del cuerpo de tu mamá ¡Gracias por ver! Adiós, y no vuelvas nunca, adiós, ojalá y no te arrepientas Fuiste la mujer que más amé en la vida, fuiste una hermosa rosa que se ha secado Nunca encontrarás a otro hombre que te demuestre que en el mundo todavía existe El amor puro y sincero Yo le pido a Dios que no te vuelva a ver Que me ayude a olvidarte Yo no te guardaré rencor Por no saber amar Porque tú no tienes corazón Somos diferentes Gasper Chaparrita Pensabas que yo te iba a rogar Pues ya ves que he aprendido A no rogar A no llorar Yo le pido a Dios Que no te vuelva a ver Que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte Yo no te guardaré rencor Por no saber amar Yo le pido a Dios Dios que no te vuelva a ver Que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte Yo no te guardaré rencor Por no saber amar Por no saber amar Porque tú no tienes corazón Por no ver Revilla Records, la marca de los éxitos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Estamos Cumbiando el Mundo.